Y hola que tal cineros y cioneras, como están chicos, espero que estén bastante bien el día de hoy, el día de hoy estamos nada más y nada menos que en Urf, con Riven Porque se fueron para abajo, siempre nos tenemos que estar dando golpes acá arriba Somos en Urf con Riven, cioneros, este, vamos a ver que es lo que nos depara aquí, el destino Interesante, hoy estamos en la partida al revés al parecer, puesto que empezaron todos por abajo ¿Qué pido? Ah, está guardiado, pensaría que no Vamos A tomar una poti porque igual creo que le puedo ganar a esta tipa Muerte por jugarle Vámonos, no quiero estar en top solo sinceramente, pero somos Yasuo con Riven, podría funcionar Creo yo, tenemos el no card, así que podría funcionar sinceramente Vamos para allá Lo malo es que es una... Lo malo es que el Yasuo no se mueve Ok, interesante Está por aquí este, wey, sí Se subió la E de primera, es este vato ¿Qué va a ir la Kaisa? A P o A D? Digo A D Voy a ponerme las potis en el espacio Sorry, montenme tantito A level 3 literalmente vamos a poder hacer lo que queramos Ok Esto es lo malo, se podría decir con un Yasuo Que no puede hacer nada F Pero bueno, no hay pedo Les digo, en nivel 3 ya literalmente nosotros dominamos Lo malo es que es un Sinjet La verdad, está de wey va a ir contra un Sinjet Porque tiene su... Tiene su encaje Y aparte de su encaje, tiene su E y todo eso Sí, te jode bastante, siendo Riven Más que nada por el hecho de que también tiene el tema de... Este vato se debió de haber subido también la W de 1 Ok, listo Ahora sí podemos entrar Listo, let's go Nivel 3 literalmente es dominar Dominación de nosotros Obviamente Y ya está Bueno, en todo caso Con nosotros, con Riven Porque de Yasuo no sabría decirles La verdad Yasuo es hasta que tenga sus ítems Seguramente Y lo bueno es que aquí Pues el tema de que te dan oro y eso Te ayuda bastante Vamos a hacer una Riven Full Full Letality En esta partida Puesto que son personajes muy squishy Sinceramente Bueno, algo squishy El tipo este nos va a costar luego En el futuro Pero por el momento Creo que vamos a ir Full Full Letalidad Esto por acá Y let's go La cosa es que tenemos que jugar con Kui Aiko Ok, llega esto Flash Como se hace importar Tengo que hacer corta curaciones O algo así Por el estilo Ok, hasta luego Bueno, no corta curaciones ¿Cómo se llama? No tengo que yo Que hacer curas O no sé Estoy pensándolo bien Pero la Will Sigue siendo la misma Que tengo en la mente O sea Y de Full Letalidad Igual Y renta Siéndole sincero Pero Para matar a este tipo Creo que me voy a hacer un mazo helado Para evitarle que ande Corriendo todo el rato Tengo que esperar un poquito En 5 segundos tengo Flash Y podemos intentar algo Ok It's fine Bueno, hay que tener cuidado Porque seguramente nos va a llegar por acá El otro tipo Voy a farmearme esto Subo a nivel 6 Y voy a comprar el primer item que necesitamos Ay, qué tonto Que igual ya siendo 6 Vamos ahora sí También a destrozarlo bastante Ten cuidado Lo que sí me voy a terminar haciendo es Este ¿Cómo se llama? Ahí te voy Ahí te voy, chavo Ahí te voy Que Bueno, voy a perderte persiguiendo La verdad Y listo GG Literalmente ese es el combo De Yasuo-Riven Al menos aquí en Ur O sea Bueno, en todos lados Si están jugando un Yasuo-Riven O esperas A que la Riven Te lo levante Si eres un mal Yasuo O tú también Nada más jugaras Y pues creo que a mí me tocó Armar Este Bueno, levantar Todo eso Pero pues vamos a ver Voy a hacer esto Les digo Y pues vamos allá Vamos otra vez A ver si se puede Ah, qué loco El Yasuo para el Tengo esto En 13 Vamos a esperar a que regrese Ok, debo de estar evitando eso Lol Interesante No esperaba que eso resultara así La verdad Eso por acá Igual y creo que voy No sé Estoy pensando Hacerme builds A crítico No sé Estoy Estoy pensando mucho La verdad Me la jugo bien Me la jugo bien La verdad El anclaje Nos hace Bastante Bastante Counter Si le soy sincero El anclaje De Sinjet Nos hace Bastante Counter Cuando él Tire su W Vamos a intentar Hacer algo Si es que podemos Listo O sea Es lo malo Saben Si está sola Obviamente la matamos Es un ADC Pero si está El otro tipo Igual y nos cuesta Un poquillo Por el tema De que En mi caso Bueno no creo que también A Yasu le hace Counter El anclaje O sea Nos hace Counter A los dos Es lo malo Pero bueno Nuestro team va ganando A 10-0 El compañero Que bonito Que bonito Al fin ganando Me gustaría Que le dejara Sola El Sinjet Así podemos Matarla Más fácil Así también Y listo Let's go Lo mal es que No podemos tirar Literalmente Es lo único malo Pero bueno Está bien Esta tipa Se fue a Velocidad de ataque Interesante Esto por acá Y Creo que me voy a hacer esto No sé Cambio toda la Build O sea Estoy Interpezándome A ser full crítico O seguir Haciéndome A esto Pero córrele Chava Córrele Que te vamos A matar Te vamos A comer Viva Oye Es en serio Que no se murió Loco Qué triste Qué sad Que tenen cuidado Estoy pensándome Si hacerme Una stabi ninja Una stabi ninja Tiene que caer De fuerza Va a subir A subir Esta tipa Vamos a guardearle Ah lol Le tiró La torre Tengo Build Y todo Y todo Y eso Eres un poco Idiota Verdad O sea Literalmente Yasuo Eso es lo que Tenías que haber hecho Desde hace rato No tenía ulti No sé Debería de tenerla Vamos Se va Para abajo Abajo Creo que Tenemos hasta Más ganas De ganarle A estos Vatos Voy a hacer Entonces Tabi ninja Porque son AD Casi La mayoría De ellos Son AD También Me iba a hacer A esto De acá Vamos a hacer Esto de aquí Y ya está Voy para allá 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 No me te lo creo ¿Por qué no vino? ¿Qué mal pedo? Literalmente No te lo creo Me ataron Horriblemente Voy para abajo No quiero estar Compartiendo la experiencia La verdad La ADV de 1080p Van a tirar La torre de mid Vamos a ver Si podemos tirar Esto Creo que si lo vamos A poder tirar Olvídenlo Aquí estaba este vato No sé qué pasó Eso fue muy raro Si me lo preguntan Creo que la fibra También se quedó Como de Ok ¿Por qué no me ayudó? Creo que se fue FK Loco Estuvo como de Hola Estoy aquí Me llamo Juan No sé Estuvo muy muy raro Ese asunto O sea La verdad Me sacó mucha risa Se están haciendo El varón Loil Voy a tener que hacer Este Penetración Para matar Este cuate Porque si no No me va a costar Un chorro O sea Miren cuánto Me tardo En bajarlo Vámonos Porque no vaya a ser Que vaya a regresar De abrirle la puerta A su mamá Que se yo Y me vayan a matar Saben Pero si Literalmente Me tengo que hacer Penetración Para este cuate O sea Tiene muchísima armor Pero muchísima armor Así que F Me voy a hacer Esto Me voy a hacer Penetración De armadura Y ya está O sea Es neto Que todavía No terminan De hacérselo LOL Se tardaron Mucho ¿No? O sea Literalmente Se tardaron Un chorro A guardarlo Aquí A ver Ahora que tengo Esto Listo Perdonen Sé que No es como Que de buena Intensión Matar a alguien Si es de FK Pero Sorry Me da cosa O sea Me da ansiedad Tenerlo ahí Saben De que puede llegar En cualquier momento Y matarme Así que Pues mejor me adelanto Antes de que suceda eso Y ya está Creo yo Me da en lógica Mi Mi pensamiento O soy muy mala onda Ponganme acá abajo En los comentarios Por cierto chicos Hago streams De lunes a sábado En twitch.tv Barra Ahí por si gustan Por si quieren Literalmente Todos los días A partir de las 5 pm De la tarde En adelante Bueno de lunes a sábado Como había dicho antes Estamos ahí En vivo Y en directo Por twitch.tv Barra Sionet6 Ahí por si gustan Claro está Listo Let's go Ok Hasta luego Compañero Lo alcanzo Lo puedo llegar A alcanzar Pero está La neta Muy lejos Vámonos Nos vemos muy Tontos Muy noobs Persiguiendo A un Sionet Olvida Pero bueno Si no Espero que les haya gustado Este video Ya saben que pueden Dejar su like Su comentario Comparte este video Con tus amigos Para que más gente Se una a esta hermosa Familia Ya sabes que Si eres nuevo Suscríbete Yo subo video Diario Literalmente Diario Esta vez Tocó jugar Con Riven La verdad Más que nada Porque dije Ya quiero ganar O sea He grabado Como unas Tres partidas Con esta Y dije Vamos a ganar Ya O sea Ya es Tiempo Ya es hora Y pues la verdad Muy buena partida Carreadito Pero buena partida Así que nada Nacioneros Dios me los bendiga Nos vemos En un siguiente video Que será el día de mañana Así que Chao